Muy buenas y bienvenidos al séptimo capítulo de Valheim. Si no os perdisteis el episodio anterior sabréis que derrotamos a la gelatina de lima limón gigante, también conocida como el tuétano, que es el tercer boss. Y que nos da la fúrcula, que nos va a servir para localizar la plata, que es el nuevo material que vamos a necesitar para seguir progresando en nuestro maravilloso juego. Antes de nada vamos a necesitar craftear pócimas de resistencia al frío, porque como sabréis, y si no, ya lo vais a saber ahora, la plata únicamente la encontraremos en las montañas. Así que, ¡vamos a verlo! No, se sujeta ahí. Sobre la tabla. ¿Te he dejado cinco pócimas de súper saludables? ¡No! El poder cámbiate al del tuétano. Pues, maquinón. Es para pegarse, básicamente, eso es. Ahora que me has dado el poder de A-Kid, me voy a... mientras haces eso... A ver si cojo unos cardos que me gustaría dejar más pócimas haciéndose. La fúrcula, si la lleváis equipada fuera de la nieve, podréis encontrar tesoros, pero nosotros lo que hemos encontrado ha sido una auténtica ñufa de cuidado. Si sabéis de algo en concreto, especialmente bueno, que se pueda encontrar, dejarlo en los comentarios. ¡Va, va, va! Está a fuego ahora. Eh... Cofre. Collar de plata. Tres rubis. Y monedas. Collar de plata, valioso, pone aquí. Bueno, la corteza ancestral, ¿cómo pesa, eh? Bueno, pues como la madre, ¿no? Sí que pesa, sí. Hay que volver a... al pantano porque hay que minar las verrugas verdes esas de los árboles. Ah, claro, tío. Si con 30 fresas que tienen estos para mucho. ¿Eh? ¿Qué coño suena? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué viene alguien? Ah, hay esqueletos por ahí. Sorpresa, esqueleto y gato. Pero... ¿Ah, sí? ¿Suelves eso? Bueno, mi Dios. Hostia. He roto la puerta. ¿Qué puerta? ¿De dónde están? Fuera. Mírame en el mapa. Es que no lo veo muy bien, tío. Pequeño. Y le tomo de ojo. Muy equivocado, ¿verdad? Mira, que os voy a reventar, hijo de puta, cuando lo haya la vida. Ah, sí, sí, vean, vean. Mira, que os hago panry los dos. Ya lo estoy. Toma panry, toma panry. Venga, bing, 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 bing. ¡Bing bing, bing bing! Está volviendo loco el bicho. Eh, que estoy pegando puñetazos. ¡Gilipollas! ¿Me puedes creer? Sí. Me lo creo, sí. ¡Hostia, lo que veo! Baja por allí, tú. Sí, sí, baja mucha peña. ¡Oh, vaya paliza! Vienen más de atrás. Pueden venir 6.000, si quieren. A la derecha tienes. ¡Wow, esto me da gusto, ¿eh? La verdad que caen como... Imagínate esto al principio del juego, chaval. ¡Wow! Pueden venir 700. Los esqueletos se han cansado de luchar. Se han cansado de morir, podrás decir. Pues nada. Esto nos demuestra que estamos preparados para el siguiente rato. No, hay que conseguir la plata e ir a por... ¿Pero qué plata? ¡Que cago la gata! No sé si llanuras igual es la última fase, no lo sé. No creo. Yo creo que será la plata y llanuras. Y espera que la perla de ambar, ¿dónde era? En el dinero, ¿no? Sí. Dinero, dinero. ¿No tenemos perlas de ambar? ¿En qué las has gastado? Se las vendía al... Ajá, 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 ajá. Venga, vámonos, corre. Vamos, abre una puerta. ¡Aventura con porros! ¿Has visto el vídeo de hace 10 años de trucos con cigarro? Sí. Vale, y aparece otro, ¿eh? Ya. Flipa. Eh, no sabía mejor... Ah, vale, no. Mira, mira, tenemos aquí un montón de caza. Como juego, tíos. Como juego a este juego, macho. Como juego a este juego, macho. Ya, es una desgraciosa el pavo. A ver, es un sobrado, pero... Hace a lo hace. Ya me ha acostumbrado... Mi ojo se ha acostumbrado a... A los efectos estos que parece que te disparan una flecha. Ya. Que a mí los primeros me ha dejado flipado, ¿eh? Ya ni lo veo. Yo también. Yo me chinaba a saco y ahora es como que en medio ver. ¿No te hagan empujo? Llegamos de noche, tío. Joder, ¿no es bien? Bueno, lo blanco parte que se ve bien. Está guapo, está guapo, hombre. ¿Hay otro por ahí? ¿Hay dos? ¿Qué se mueve por ahí? Un esqueleto. Ah. Un esqueleto con porros. Y ahora no hace nada la fúrcula. Hombre, si no hay nada que quieres que tenga. Antes se ha quedado... Porque estabas al lado del corre. Otro lado. Te congelas. Pues me chuto una de estas, campeón. Campeón. Me quedan 30 segundas, tú. Fua, como nieva. ¡Hostia! Hostia. Puta nación. Ya estamos. Un lobo con porros. ¿Otro? Un lobo con porros. Hostia. Ya está. Piel de lobo, cama de dragón. Va a ser una puta cama de... ¿Qué es eso? Eh, la puta verga. ¿Ves aquello de allí? Sí, sí, sí. Muerte y destrucción. ¡Aquí viene! ¿Aquí viene? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es un licántro o algo así, ¿no? ¿Qué licántro? ¿Qué piensa la pinta? Un hombre de lobo o algo así. Fua. Pues pega hostias como panes. Pecañines. ¡Fua, chaval! Sí, sí, es un hombre lobo. ¿El lobo lo has matado? Sí. Yo le estoy tirando flechas. Si quieres que te ayude cuerpo a cuerpo, me dices que me vea como... ¡Guapo, eh! ¡Guau, me lo he hecho mal, eh! Además, además, me ha sorprendido, ¿sabes? ¡Guau, me lo he hecho mal, eh! ¡Trofeo de Fering! ¡Guau, eso va a quedar muy guapo en casa! ¡Venga, pon! ¡Pásame las movidas! ¡Quiero verlo! ¡Vaya, chaval! ¡Estoy tan nervioso! ¡Pierre de lobo, material de lobo, colmillo de lobo, trofeo de lobo! ¡Trofeo de Fering! ¡Y colmillo con porros! ¡Eh, lobos! ¡Vaya la loba! ¡Eh, mira, te van a ti, tú! ¡Joder, a ver si les pillo el timing para hacerles el block! Mejor habilidad desarmado, tío. Siempre le doy rápido al 1 y al 2 y solo se me equipa... Solo se me equipa el escudo, tío. ¡Chaval, eh! Estamos dando un paso importante, eh. Este es el siguiente bioma. Esto es cuando se pone a cantar Saruman. Aquí, en teoría, con la fúrcuma... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Me cabe en Dios! ¿Un dragón me ha pasado volando? No me jodas. Dale. No me jodas. ¡Qué guapo, chaval! No, mira, viene otro cerdo aquí. Cuidado, cuidado. ¿Qué cojones? El dragón tira a las hostias esas y el felin... ¡Vamos! ¡A tomar por culo el dragón, hombre! ¿Sí? ¡Dragones ni pollas! ¿A flechas? Me he matado. ¿Cuántas flechas has? Cuatro. ¡Joder, pues bien, ¿no? Vamos, el de putem. ¿Qué no ha dado el trofeo? Un colmillo de lobo, malo. A ver, es cuando... Luego las decía... El viento trae una voz cruel. El viento arrastra una voz cruel. ¡Cabal, aquí va padre! ¡Eh, sal! ¡Eh, eh, eh! ¡Fúrcuma! Se me ha dado a hablar es lo que más mola del mundo. ¡Eh, aquí me han fúrcumeado! Pero muy poco aquí, ¿no? Ah, igual que esté enterrado. Igual suena poco, pero es que está muy abajo. No tiene mucha pinta, la verdad. ¡Eh, lobos! Yo me voy a ponerlo de superfuerza, eh. Que ya tienes todo el buscador de... Ya, pero eso es para llevar el peso solo. ¿Ah, sí? ¡Eh, obsidiana, mira! Esto hay que mirar. Ah, eso es solo... ¿Es solo para llevar el peso? Bueno. Obsidiana, flecha gélida, flecha no sé qué y flecha no sé cuál. Estante para herramientas. Aquí hay más obsidiana. ¿Más? Obsidiana. ¿Qué es eso? La piedra esa... De mucho filo. ¿Qué coño? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puto golem de piedra. No me jodas. Me entanto que te gusta el puto golem. Tengo miedo. De mierda. Golem de piedra. Pumá, ha reventado al lobo, chaval. Mira qué hostia me ha metido. Me cago en Dios. ¿Pero qué es eso? Qué guapo. Mira el lobo. ¿Le ha puesto añil? Es como el del... Es como el del... Clarroyo, el chaval. Y ahora un... Un dragón también. Muy bien. No sé, con estamina se le puede bloquear, por lo menos. Aquí hay un dragón. A la piedra se le pide bloquear. Mira, le he hecho pan, rey. Así, ¿eh? Como lo expulsamos, ¿eh, chaval? ¿Dónde está el puto dragón? Bueno, aquí el dragón. ¡Ah! Ahora no. Me ha reventado. Eh, eh. Hay dos dragones, chaval. Madre mía, el señor. Este juego acaba de empezar. Zapas. Este juego acaba de empezar. Zapas, chaval. Necesito pillar un poco vida. ¿Cómo que empiezas a cansarte de nuevo? Estoy a tanto de parry. Ya, pero... El bienestar. Fíjate que nunca lo miro, macho. Oye, ¿podrías hacer algo? Yo que sé, matar a los dragones o... Ya, estoy intentando de vez en cuando darle a algún dragón, pero no, no, despillo, tú. Si no veo ni hostia. Fua. Estoy a 35 de vida. Mira, ahora le he dado, por fin. Posivas. Toma, tengo posivas yo. Toma, toma, te voy a tirar posivas. Tengo, tengo, tengo yo. Era por no tomármela. ¡Oh! Me das, tengo yo. El dragón vuela y cuando te va a atacar se queda quieto. Ahí es el momento de dispararle. Ya. Como en el Skyrim. Ahí le he dado. Ese está un toque. Nada, tomar por culo este. Pesado de mierda. Trofeo de dragón conseguido. Pues, tú ves, yo ahora mismo no veo nada, tío. Está todo blanquísimo. Pues el dragón está un tiro. No, ahora está un tiro. Ay, no le he dado. Su puta madre. Ahora, ahora le he perdido. Vale, le veo. Me congelo. Pues me tomo una pócima. Vaya, por Dios. Por tomarme la pócima. Me ha metido una hostia. Joder, que va a ser malo, tío. Pero malo como lo vemos, eh. Joder. Ya está muerto el dragón. Guau, ya hostia, me llegó al chaval. Glándulas. Guau. Le he puesto añil, eh. Pero yo he comido como un salvaje también. Me congelo, pero déjate, pero, déjate la mierda esta, coña. Me he quitado casi media vida. Yo creo que la flecha este tiene me la hace nada, ¿no? Me quita, pero le da la risa. Me he llevado toda la hostia. Me ha dejado 21, chaval. Puñetazo me ha metido. Con mano de piedra. Mano de piedra, Durán. Por lo menos. Por lo menos no he muerto, macho. Siempre que íbamos a un nuevo bioma. Es una chapa. ¡Hala! Ya me la he llevado. Bueno, le queda un tercio, más o menos. Menos. Un 28. Menos. Supongo, de todas formas, que el hacha no es el mejor arma para darle a este tío. Y o le haces panry. O no le quitas una mierda. ¡Hala! Es que ataca muy rápido, macho. No se le puede... Yo miro dos ya o tres. Paso de morir. Prefiero ir con el arco poco a poco. Que este juego, el arco es clave. Subirlo del arco a tope de nivel. Creo que estoy en la nieve. En la nieve, en la... Oh, ese le ha quitado bien, ¿eh? Por la espalda. Si le das en la espalda... Toma, hijo de puta. Le hemos dado a la vez dos de 24 con no sé cuánto me ha parecido. Unía. Cristal. Material nuevo, cristal. Nos ha dado el tonto este. Aquí me está pitando a muerte. Mira, 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 mira. Beta de plata. Beta de plata, mira. Demasiado resistente. ¿Cómo es demasiado resistente? Ah, no lo puedes minar con eso, chaval. Ah, que tú estás con un pico de máquina, ¿no? No te jodes. Límpiame los alrededores. Ponen esta musiquilla, ¿eh? De epicidad. Un salto... Un salto evolucionado. De evolución. Silver paint. ¡Ah! Cuidado, cuidado. Un lobo, un lobo. Lobo blanco, lobo negro. Buah, me ha comido. Tiene esta mina de minar, tío. Ah, que está vivo. Pensaba que estaba muerto, tú. Yo, se ha quedado ahí todo lerdo. Se ha quedado emparreado. Mira, mira. Estoy... Menas de plata, menos de plata. Ven, titi, ven, cariño. Petado de peso, tío. Ven, petalo, ven. Petado de peso. Vale, pues ahora me equipo lo otro. Me voy a ayudar, titi, por 10, trápido. Equipate esto. Ah, ya está equipado. Olé. Siete. Claro, es que yo llevo 41 de oxidiana también. Y... Y piedra. Bueno, tenemos el carro, ¿no? Mierda, al final no lo he marcado, tío. Digo, voy a marcar donde hemos dejado el carro, macho. Bueno, creo que sé más o menos dónde es. Escucha la hidromiel. De la congelación. A mí me quedan 3, ¿eh? Son 30 minutos. Ah, bueno, son 34. Vale, vale. ¿Cómo se hace eso? ¿Vais venir esta? No, cardos... No me acuerdo ahora. Te lo pone ahí en la... Joder, los cardos. Luis, es que valen para todo. Por eso te he dicho que me he ido a dar una vuelta y he pillado 20 y pico. Sí, ¿eh? Sí. Por el bosque. ¿Cuándo eso? ¿Ayer? No, ahora. Mientras estabas que me has dicho dónde estás. No. Joder, 24 en un momento. Yo estoy lleno. Mira a ver si puedes ir cogiendo estos. Espera, ya tengo piedra aquí. Te voy a tirar. Pero no la tires. La metemos en el carro. Ola, cómo llueve, tú. El Carrequín Podemos, tío. El Carrequín Podemos. Dragones, dragones. ¿Qué ha pasado? Toma, le doy hasta el vuelo, tío. Es que soy una puta máquina. ¿Qué pasa, tío? Toma. Soy buenísimo, tío. No hace falta que se me queden quietos. Y luego le fallo, tío. Le doy en el aire al vuelo y cuando se me queda quieto fallo como un puto parguel. Ah, estoy sin estamina. No puedo ni disparar. Ese está un tiro. Ahí está. Voy a coger los mocos o lo que haya soltado. ¿Dónde está? ¿Qué ha soltado? Está lloviendo, pero a muer... Sí, como la es. Ah, vale. Aquí, ahí. Clándula congelada. Eso es. Tengo el inventario lleno. Si lo que necesitas es peso, vámonos al carro. Voy a marcar esto y voy a poner... De la que cago la gata. Pero llevas el... Ponte el cinturón ahora. Para poder cargar... ¿A qué juego juegas tú, tío? Ser jolas, tú. Te voy minando aquí. Ya la plata. No tires la piedra que si te llenas de peso bajamos al carro y subimos otra vez. Otro, tío. Saos, macho. Vienen de dos en dos, además. Bueno, es que igual no. Toma, hombre. Toma. Tomar por culo, payaso. Este juego está empezando a cambiar, eh, chaval. Va, chaval. Va, chaval. Qué guapada. ¿Puedes llevar más peso? Sí, joder. Estoy en 320. Te congelas. Vaya. Vale, ya no me cojo más. Estoy viendo el peso. ¿Ya tienes el peso a tope? Sí. Pues vamos al carro. Creo que está aquí. Pero tengo aquí un CD. Tengo aquí cosas que puedo tirarlas. No, no, no. Vamos al carro. Vamos al carro. Ahí. Sí, bueno. Yo decía lo mismo, pero hacerlo al revés. Cárgame ahora a tope de menas. ¿De menores no acompañados? Glándula con yelines. ¿Eh? ¿Qué es eso? Una movida morada aquí. Bien. Muy guapo, además. Huevo de dragón. Qué guapo, chaval. Toma ya. Tengo el inventero lleno. Tío. Qué guapada, chaval. Ahora lo cogemos a la subida. ¿Está cerca el carro? No sabemos, ¿no? ¡Oh! Pesa muchísimo el hueso este. O sea, el huevo. Pues aquí abajo. Espera, espera. Ya tengo un truco, tío. ¿Lo vas tirando por la ladera abajo? Mira, mira, mira. Ahí va, ahí va, ahí va. Claro, tío. Pesa como un demonio, chaval. Ahí se ha quedado, qué putada. Ahí lo hubo solo el agua. Pensé que lo podría chutar, pero no. Sí, es aquí porque había una casa. Otra vez demasiado peso llevo, tío. Pero, ¿qué vienes aquí a molestar, tío? No seas pesado. Vete a la puta mierda, hombre. Joder, solo 30, o sea, 13 de plata solo he cogido. Hay que subir a ponerlo del huevo, ¿eh? El dragón. Huevo kinder. Igual podemos estar el dragón personal. Joder, pues ya molaría eso, ¿eh? Uf, pocas flechas me quedan. Vale, los trofeos de lobo y de ferry y eso todavía no los metes ahí, ¿no? Vamos a ir cogiendo más. Ya, pero así no tengas, no llevas peso inútil encima. No, sí, de verdad es que hay que subir al dedo. Sí, además pesa 3. Voy a por el huevo fistro. Fua, piedra hemos cogido muchísima. Huevo del puto dragón. Hostia, ya ves tú si pesa. Que pesa 200, tú. 200, tú. Una bañada. Jones. Tengo dos de cristal, tú. Pues nada, subimos, picamos un poco más hasta que se me joda el pico y nos vemos. Trofeo de dragón, chaval, qué guapada. Va a colgar en casa. Yo quiero, yo quiero. Eh, pero no duermas. Eh, que estoy flipando, tío. Déjame en paz. Eh, vale. Venga, vamos para arriba, déjate de hostias. Vale, a la mierda. Sí, vamos para arriba. La piedra, tío. Vamos a quitar 19 de piedra. Toma por culo, zapa. Es lo mejor. Pues quita 19 de piedra. Pero el otro déjalo que para hacer el castillito viene de lujo. Eh, tengo... No llego a 50 fletas. Yo no llego a 30. Hostia, y la auxiliana tampoco se puede con el pico ese cherno. La risas. Vaya chaval, ¿están? Risa. Están guapos los bichos, eh. Es una auténtica guapada. Ya están, tío. Pues imagínate eso, pero súper guapo. Una música, unos efectos, un todo, chaval. Es que es viejo el juego, eh, pero... El coño tengo. Bueno, le había dado... Unos dos cosas tú antes. Ah, que estoy sin esta mina, Diego. ¿Por qué coño no me dispara el imbécil? ¿Cómo puedes...? Ah, bueno, que ahora tengo sitio yo. ¿Qué cojones, Diego? Shhh, mata, ven. Me ha echado un pedazo de guarra. Vaya hombre. Joder. Voy un momento a tardar de tu ruta. ¿Por qué me veo para abajo? ¿Tú sabías esto? Sí. ¿Habías visto algo? Sí. Al puto menos 13, tío, que me lo recomiendan y... Ya me entra el gusán y lo veo. ¿Por qué me viene todo ahora en inglés? ¿Me tiene todos los cojones? Speaking English. Me vienen muchas agudas en inglés de repente. Eh, joder, joder. Mira, mira, le he hecho panry. Hay un montón de cristal ahí atrás. Panry, panry. Es que no le quito nada. Mira, con dos panrys. Pero que esto se mina al cristal, ¿no? Cuidado, 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 cuidado. Lo has bloqueado bien, ¿no? Lo he hecho para atrás un buen cacho, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, ahí no me da. Ahí sí. Uff. No, está muriendo antes, ¿no? Mire, por los panrys. Le has cogido el... El timing. Ya, lo que pasa que fallar una vez es... Mira si no está mina. Ajá. Cuidado, cuidado, aléjate. Hostia, que me habían pegado en el viaje. Estoy a 36 de vida. Con mucho miedo. Es que estoy sin esta mina ahora. ¿Quién bocea por ahí? Joder, ya están aquí los bichos estos, tío. A la hora me lo cargo yo. Fua, se lo bloqueaba, pero me ha hecho daño. Me congelo. Y si es muy rápido, rapidito. Esto es el segundo me lo he comido. Interito, sin cubrirme. Mira, le atacan los dragones al bicho. Esto que brilla tanto no, no se puede minar, ¿no? Ya, yo es lo primero que he hecho, ir a por ello. Aventuras sin porros. Ahí me estoy recalando, tío. ¿Qué soy yo, tío? Venga, a tomar por... ¿46? ¿Quién me ha dado tantas hostias? Cristal. Oh, chaval. ¿Quién me ha dado? Material nuevo, cristal. Me ha reventado el puto dragón de mierda. ¿Qué me ha reventado, tío? El dragón no quita mucho, ¿eh? ¿No? No. No te quedan ya, ¿no? Sí. Bueno. Pues vamos a... Nada, ya el pico no me va a durar mucho. Tenemos 20 minutos. Vamos a coger un poco más. Vale, con tu pico... Vete picando un poco a ver si queda alguna mena más por ahí. Hay un lobo, cuidado. Aventura con lobos. Pero, ¿cómo me he llevado el segundo bocado? Sí, sí, que hay más debajo. Y esto se hace mal camino de coger, ¿no? Pero no da mucho, ¿eh? Mira, un lobo. Sí, hijo de puta. Sí. Sí. Los lobos son rápidos, ¿eh? Puta. Sí. El de antes que parecía muerto lo que estaba era panriado. Ya. Parece que cae bastante por aquí, ¿eh? Sí, espera. ¿Eh? Joder, qué pesados. Pero, ¿cuántos lobos tenéis? ¿Más bichos? A ver, vamos a los putos lobos, chaval. Ahora hay que jugar por la capa de piel de lobo, ¿no? Sí. Te digo que hace tiempo que un juego no me atrapaba, ¿eh? Lo llevo mejor, pero no me engancho tanto, pero me gusta mucho el juego. Hace un tiempo me hubiese hecho yo una partida, yo solo. Todo loco. Se me jodió el pico. Se me jodió el pico. Se te jodió el pico. ¿Y yo por qué no tengo un pico? Tengo 13, he cogido. Y aquí vamos a venir para una mierda, pero bueno, es lo que hay que volver con porros. Volver a casa, ¿no? Sí. Pues nada, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, ya sabéis, suscribiros si no lo estáis, dejad el buen like y nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!